Seguimos recorriendo el departamento de Sondas, sus paisajes, su gente y el calor. ¿Para? ¿Tenés calor? Mucho. ¿Tenés sed? También. Bueno, mira, tengo una idea bárbara para vos, para ustedes, así es que acompañame. Vamos. Bueno, les presento a Bici Dora. Es una bici que está con partes de bicicletas reutilizadas. Aclaramos que no es un invento nuestro, es una idea que vimos en otro país y lo trajimos, bueno, la fabricamos y bueno, como te decía, es una bici con partes reutilizadas que hace licuados. La idea, aparte de tener partes reutilizadas, la bicicleta, lo que tiene, bueno, que usa energía humana, o sea, no usa energía eléctrica y haces deporte y te diviertes y te tomas un licuado, o sea, alimentación sana también. En Tandem Tour tenemos alquiler de bicicletas para el departamento Sondas, alquiler por horas de bicis y salidas grupales que organizamos, ¿no?, con previas reservas. ¿Cómo responde la gente a estas iniciativas, a estas actividades? Bueno, la verdad que llevamos dos años y todas las devoluciones, la verdad que son muy buenas. Por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, esta noche tenemos una salida grupal nocturna, tenemos salidas, por ejemplo, para visitar una bodega, una bodega boutique de acá del departamento, con degustación de vinos y todo, después volvemos en la bicicleta hasta aquí. Y bueno, después, como te decía, el alquiler por horas, según qué tipo de bicicletas. Tenemos bicicletas de paseo, bicicletas doble tipo Tandem, otras bicicletas tipo de mountain bike, unos acoples para los más chiquitos que hemos traído también. Y nada, las personas que vienen se comportan como niños en este momento, así que salen con una sonrisa de oreja a oreja. Estamos en Sonda, sobre Ruta 12, justo en el portal de ingreso al departamento. Papu, tenemos un problema con la nafta, nos hemos quedado sin nafta en el auto. ¿Nos prestarás una bici doble? La traen de vuelta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vamos. ¿Te animás? Me animo, vamos. Vamos. Entonces, vamos.